Hoy en Remedios en Español te traemos un sabroso batido para regular tu presión arterial y de esta manera mantenerla controlada. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Para este batido solo necesitamos 3 bananas, la mitad de un pepino y 2 vasos de agua. Las cantidades pueden variar, nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. La preparación es simple, solo vertemos los ingredientes dentro de la licuadora ¡Gracias! ¡Gracias! Y batimos hasta obtener la mezcla de todos los ingredientes. Si gustas, puedes añadir un endulzante al gusto. Todavía no te vayas, falta que aprendas los beneficios y cómo consumirlo de la manera correcta. Este batido contiene muchos nutrientes y vitaminas que favorecen nuestra salud, pero en especial necesitamos la gran cantidad de potasio que nos aporta la banana, gracias a sus efectos vasodilatadores, contribuyendo a mejorar la circulación sanguínea y regulando nuestra presión arterial. Además, la banana contribuirá con propiedades para combatir el asma, el cáncer, la salud del corazón, para la diabetes, la diarrea, la memoria e incluso el estado de ánimo. Y todo gracias a su contenido de vitaminas A, B1, B2, B3, B6, B9, C, E y K. También hidratos de carbonos y minerales, fibra y otros nutrientes como taninos. El pepino es bastante hidratante, ya que está compuesto principalmente por agua, ayudando bastante con la función urinaria, la diabetes y la pérdida de peso. Contiene antioxidantes y altos niveles de minerales, haciéndolo ideal para mejorar las funciones del cuerpo. De igual manera, contiene suficiente potasio, mineral que ayuda a regular la presión arterial, como dijimos antes. Por lo que el pepino y la banana permiten mantener el equilibrio entre el potasio y el sodio, y así mantener tu presión arterial equilibrada. Puedes consumirlo como batido frío en ayunas, o incluso hasta después de comida. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios, y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios.